Así me gusta Cholito, bien picante No quiero saber más nada de tu vida No quiero saber más nada de tus besos No trates de cautivarme con tu llanto Por mentirosa hoy desprecio tus encantos No quiero saber más nada de tu vida No quiero matar contigo mi alegría No volveré a envenenarme con tus labios Vive tu vida en tu camino de mentiras Te quise con toda el alma Me quemé las manos confiando en tu amor Hoy me vienes con palabras cariñosas Hoy ya es tarde, solo me quemo una vez Hoy me vienes con palabras cariñosas Hoy ya es tarde, solo me quemo una vez No quiero saber más nada de tu vida No quiero saber más nada de tu vida No trates de cautivarme con tu llanto Por mentirosa hoy desprecio tus encantos No quiero saber más nada de tu vida No quiero matar contigo mi alegría No volveré a envenenarme con tus labios No volveré a envenenarme con tus labios No volveré a envenenarme con tus labios Hoy ya es tarde, solo me quemo una vez No volveré a envenenarme con tus labios No volveré a envenenarme con tus labios No volveré a envenenarme con tus labios